Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande, eterno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver que en la aflicción mi pobre corazón, inquieto reestá. Por esta vida voy buscando paz. No solo tú, Señor, la paz me quieres dar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Pasos inciertos doy, el sol se va. Mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, alegre contaré. Y fiel a ti, Señor, siempre seré. Amén. 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 Amén.